Música Hola, hola chicos, que tal, como estan? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chicos, en este momento, pues esto ya es la final del torneo que yo he organizado Así que vamos a ver de que forma va a terminar este gran torneo Que yo, pues como les repito, organicé, ¿no? Entonces tenemos por este lado, al team King Y por el otro lado tenemos al team Indestructibles Pero ojo, coño, ya estoy viendo algo mal aquí, ¿eh? Estoy viendo algo mal, ¿ustedes vieron ya a qué me refiero? Pues por este lado tenemos normalmente, todo está limpio Por el lado del team Indestructibles Claro, ojo, ese nombre es muy bueno, eh, Indestructibles Bueno Eh, a ver, vamos a ver Por este lado yo vi ya una falla Pero al último llegaremos a hablar sobre el tema Por ahora vamos a ver el versus De qué forma se va a desarrollar todas estas cosas Porque, bueno, bueno, ya me está oliendo un poco mal todo esto, ¿eh? Va a terminar muy mal Mira tú este Teutaku con sus famas, ¿eh? Bueno, ya hablaremos del tema Como les dije en la última parte del video Así que vamos a ver de qué forma van a luchar, ¿no? De qué forma van a enfrentarse Ahí tenemos que se va a disparar Eh, le acaba de disparar ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, ¿qué? ¿Cómo que? Con famas, ¿te lo dices? ¿Qué tiros, eh? ¿Qué tiros hay? Buenardos, ¿eh? Con famas ahí Pero por si acaso, ¿sabes? Por si acaso Voy a hacerle una cosa Voy a hacerle una cosa Espéreme un ratito acá Eh, probablemente lo tengáis censurado Pero bueno, espérense un ratito Que le voy a notificar al líder Del otro lado Por si acaso ya Para que no tenga Después que me diga No, debiste decirme al mismo tiempo No, yo lo voy a decir acá Lo que se debe decir acá Espéreme un momento A ver, a ver, a ver Y mira tú Sigue disparando, ¿eh? Sigue disparando O sea, lo normal sería Al menos que lo tire, ¿no? Que lo tire ahí Y ya está Se lo podría perdonar Pero no Sigue disparando Bueno, a ver Vemos por este lado Pues ya ganaron Los de Team E indestructibles Acaba de hacer un Un punto ya Así que vamos a ver De qué forma A ver Se va a terminar esto De hecho también Pues como ustedes ya ven Este tipo de videos No sé por qué No tiene mucho apoyo Ya que siendo exclusivo del canal Pues está haciendo así Por este tipo de motivos A veces no hago versus No es porque yo me estoy creyendo Una cosa u otra Simplemente Quiero que la gente También tenga Pues se puedan divertir Más gente Y no aburrir A pocas personitas A ver, a ver Vamos a ver acá Aquí tenemos a Clon Y tenemos a Ghost Y tenemos acá El otro lado Es Lord Y peligro Uf, le acaba de reventar No sé quién A ver, a ver Lord, Lord creo que le bajó ese Ya están acá Dos a cero chicos Indestructible Se está rompiendo con fuerza Y a ver Espero que del lado Team King También se pueda recuperar Porque ya que ellos Estaban apuntando muy fuerte Para la final Pero bueno A ellos también Hay que destacar esa parte De que sí Les ha tocado Conjugar con algunas princesas Pues Bueno Tal vez tuvieron suerte En esa parte Pero acá se va a ver Acá se va a notar Si realmente fue suerte O es que Si saben Jugar bien Bueno Fuera del detalle Es lo que acabamos de ver Al principio del video Vamos a ver De qué forma se va a terminar esto Ya sabemos Y al final Si tú eres inteligente Uy, uy, uy Le acaban de reventar Si tú eres Suficientemente inteligente Ya sabes lo que va a suceder O ya sabes los resultados Pero bueno Esto simplemente Estoy continuando Con la intención De que ustedes puedan ver De qué están hechos Estos dos teams Estos dos teams Están fuerte Fuerte O simplemente Han subido Por cuestión de suerte Yo para que no haiga Ese tipo de discusión Acá Que se monte esto No importa Que se acomode La frase Diciendo Y ganaste la batalla Y perdiste la guerra No Bueno Puede ser esa frase De decir eso Así que bueno Que estamos viendo Que le está curando Lord está en piso Le va a curar A ver Sigamos viendo esto O si le va a parar Si le va a parar Y vaya Los demás están tres Pues bueno A ver Vamos a ver por acá A ver Shiluai Si se lo baja Está haciendo Plano skill O no sé No lo había visto Pero vamos a ver A ver Quiere lo que le buggear Pero no va a poder Ahí está Se escaparon Se escaparon Y no Le acaban de bajar Vaya 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 Está interesante Estos enfrentamientos Ahí A ver Lo van a tumbar Ya Ya le van a tumbar Ahí Todo amarillo Todo amarillo Todo amarillo Bueno Bueno A ver A ver Ah Por cierto Me ha entrado Una llamada Y por eso corté Este parte del video Así que Tranquilo chicos Tranquila Tranquila Que solo No se han perdido Muchos Simplemente Están Iniciando Recién Esta Mira Ahí está Los disparos Ahí dándose Duro Ya los de ahí Está arriba Uy 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 Mira 126 What the fuck Se le ha levantado La mira Pero de una manera Impresionante En esa parte Bueno Acabe de resaltar Esa parte A ver Por otro lado Pues no tenemos Mucho Mucho ya A ver A ver Si se acaban De bajar Creo Si se acaban De bajar No Ahí están Ahí están Acaban de dispararse Están disparándose Por todos lados No saben Que La bestia No Con MP40 Con MP40 Mamadísimo Va a subir Ahí Se acaba De proteger Y disparan Ya tumbaron A uno De ellos Uff Lord está En peligro Está en peligro Pero de una manera Uff Gateando Ya A ver Siguiente Pues ya solo Le queda Dos Claramente Esta ronda Lo va a ganar Team King Porque bueno Bueno Es que son cuatro El otro son dos Peligro Y host Son los dos Nomás A ver A ver A ver A ver Tal vez Porque en Free Fire A veces no se sabe Uno se lo puede bajar A los cuatro Entonces si son dos Entonces en teoría Pues podría todavía ganar Pero Vemos que Tienen en cuenta Ah la tumbaron a uno Le tumbaron a uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo queda host Queda nuestro querido amigo host Ghost creo que se llama Bueno Bueno chicos Esto ya es la quinta Ronda ya Debido a lo que ya Hemos visto Claramente está ganando Acá ya Están como empatándose Los dos Entonces A ver si en acá Desempatan Si en acá Llega a ganar Team King Probablemente tenga ya Ventaja muy Muy marcadito Pero vamos a ver De quién se va a llevar Esta ronda Para que pues Desempaten ya Este dos a dos Ahí vemos que se están Mirando por otro lado Por este lado Ahí tenemos que se están Alejando un poquito Están armándose Su Su Como cuidando Su retaguardia también Porque queda Alguien la espaldea Pero de una manera Rotísima Veamos ahí Que le han disparado Ya a Klon Los demás Van acomodándose En diferentes lugares Ponen sus paredes Muy bueno Por cierto Sus paredes De ellos Entonces Bueno Taku está corriendo Ahí Está un poco perdido O es que si sabe Dónde ir Está en duda Eso Uff Mira Se van a cruzar Se están cruzando Se están cruzando Se lo van a reventar Ese hombre Ya está muertísimo Uff Se escapa Se sabe Se sabe escapar Y pone buenos paredes También Se pone buenos paredes De uno de los team De indestructibles Uy 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 Clon Está poniendo Buenos paredes También Mira tú Se defiende muy bien Pero Uff Le van a hacer el sándwich Por delante Por detrás Es que eso es La técnica Que podríamos decir Del team King Porque siempre caminan Ya de donde De repente Se caminan juntos ¿Sabes? Así de un junto Los cuatro va a corretear Y uff Eso es letal Ya que ellos También tienen coordinación Y ya saben Por dónde van a ir O cómo van a atacar Que no se pierden Al momento de atacar Simplemente creo Que se Se Hacen Alguien Mira Ahí está Ahí está Esta línea baja O algo No Ganaron Desempataron Los de team King Así que estamos Viendo acá Claramente Que team King Está avanzando Más uno Entonces Bueno A ver En qué forma Va a terminar Esta Batalla Se podría decir Batalla Entre enfrentamientos Entre los dos Para que pueda sacar Ya mis conclusiones Claramente ya tengo Ya la decisión De quién Es el ganador Uff Es que a veces Yo les voy a decir Esto chicos Las reglas No se han puesto Para mirarlos Y ya Las reglas Se han hecho Para poder Para poder ¿Cómo decir eso? Para poder Que se cumplan ¿Ya? Esto no se ha hecho Por adorno Acá no se hace Por adorno Las pruebas Las pruebas Digo las reglas Así que Que hemos visto acá Hemos visto un gran falla Esto quiero Ser así estricto Para los futuros jugadores Tal vez en el futuro Voy a organizar Algún torneo Así interno Y quiero que sepan Que yo voy a ser Muy estricto Con las reglas Y entonces Así tal vez Pongan mucha atención Y que sepan Lo que realmente Yo suelo hacer Y acá Uno de los team King Son muy Muy mejor Amigos míos Así que por más Que sea mejor amigo No le puedo dar Otra oportunidad Si las reglas Ya saben Ellos Que están muy fuertes Las reglas Yo dije Claramente Ahí vemos Ahí mira Que el clon Y otros también Están aplicándose En lugar De estar Separados Se juntaron Chicos Se juntaron A ver Vamos a ver A ver Ahí tiene la vida De 155 455 A ver A ver si le baja Uh Le han reventado Le han bajado Más de ciento Tanto le han bajado Uff Está pegando fuerte Uff Le bajaron No ya le mataron Lord Lord La zona La zona Uh Ya está Está un besito De una bala Ya está Ya va a morir Lord Como podemos ver ahí Que la zona Se lo está consumiendo Ya poco a poco Y vemos acá Ghost Que acaba Acaba de bajarle A uno de ellos Sense Robust Sense Robust Sense Robust No sabe dónde ir Ya está Encerradísimo Es que la zona De acá No se quita Cuanto Quita mucho Eh Quita demasiado Uff Ya Ganaron Ganaron Esta ronda Están Le están sacando Mucha gran ventaja Los de team Seeking Le está sacando Mucha ventaja Algo no les está Gustando a los otros Team Porque no está Desarrollándose O desenvolviéndose Tal cual Jugaban más antes Estoy viendo Como una Debilidad Un poco rara Tal vez está Digustado Por algo Que está pasando En la sala De hecho Ya les dije Al principio De la sala De este torneo Al principio De este Enfrentamiento De esta final Pues hemos visto Que alguien Usaba un arma Con atributos Tal vez los demás Están pensando Que ya simplemente Esto Ya no Saben que La regla Está prohibido Eso Entonces tal vez Por eso No se están Desarrollando Tal cual Como debe jugar Vemos ahí Que están poniendo Buenas paredes A ver si se dejan Ganar tan rápido O de lo contrario Van a luchar bien Uff lord Le van a hacer Le van a joder Le acaban de poner Buenas paredes Ahí para que Al menos se proteja Pero vamos a ver Que aquí Se va a hacer bajar Con 6 de vida ¿Dónde me vas Con 6 de vida Chicos Por favor Cúbrate Uff ¿Te imaginas Que mate Alguien con 6 de vida? No Le espaldearon Le espaldearon Los demás No le supieron Cuidarse Entre amigos No supieron Cuidarse Entonces ya Le queda Este 2 Y ya Le quedó Solo 1 Y entonces Tenemos al ganador Pues aquí Claramente En teoría Según el juego Pues ganaron Los de Team King Pero Según las reglas Llegaron a ganar Los de Team Indestructibles Bueno Mejor Mucho mejor Va a ser Que les demuestre En qué parte Ha incumplido Las reglas Claramente Que este persona Está llevando Una skin Con una arma Con skin Incluso Que tiene atributos Entonces Si en ese momento Lo hubiese tirado Tal vez Se lo hubiese pasado Por alto Pero ha disparado Y no solo ha disparado Como podemos ver acá Mira más claro Les voy a acercar Las imágenes Mejor dicho Y vemos ahí Y incluso Ha matado A una persona Entonces esto es Ilegalísimo Ha faltado Respeto Él sabía Que esto es ilegal Pues bueno Es por eso Que he tomado La decisión De que el Team Indestructibles Llega hasta la final Así que hay que saber Como un buen jugador Cumplir las reglas Y si estás cometiendo Un accidente Lo que sea Y cambiarlo rápido En serio chicos Y muchas gracias A todas las personas Que me llegaron a apoyar Durante esta semana En estos videos Y bueno Aquí termina el sorteo Sorteo digo Aquí termina el torneo Pues ahora sí Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!